Hola, soy Katy Menocal y hoy les voy a compartir mi secreto para piel perfecta. Pues les cuento que llevo mes y medio utilizando los productos Doña Perfecta y estoy encantada con los resultados. Antes de empezar les quiero aclarar que todo esto es basado en mi experiencia, pero también estoy muy consciente y ustedes también tienen que estar muy conscientes de que no a todas nos funciona lo mismo. Yo me enteré de estos productos por mi amiga Mon, su canal es de Canal Mon y ella es de piel mixta con tendencia a acné, así que si tú tienes ese tipo de piel, por aquí arribita te dejo su video para que puedas ver su reseña. Mi piel es seca y muy sensible, así que soy muy cuidadosa con los productos que utilizo, pero me arriesgué y valió muchísimo la pena. Siento la piel radiante, hidratada y mucho más uniforme en el tono. Saliendo de bañar, lo primero que utilizo es el aqua facial. Recuerda que cuando te bañas con agua calientita nuestros poros se dilatan, así que están muchísimo más receptivos a todos los productos. Por eso yo considero que es el momento ideal para aplicarnos todas nuestras cremitas. El aqua facial te dará una hidratación profunda. Es un potente antioxidante, es cicatrizante, así que eso ayudará perfecto a las pieles que sufren acné. Promueve la síntesis de colágeno, desvanece arrugas y ojo, aunque no tengas arrugas es muy recomendable utilizarlo. Yo utilizo productos antiarrugas desde los 20 años porque recuerda que estos tratamientos son preventivos. Como dice mi amiga Charly, la piel de los 30 se cuida a los 20. Esto también nos va a ayudar a unificar el tono y reducir las manchas por el sol. Yo la aplico por las mañanas y las noches después de lavar mi rostro y lo dejo que se absorba completamente. Después de eso utilizo el colágeno marino que es un suerito que nos va a ayudar a la regeneración positiva de las células de la piel, a prolongar la elasticidad y nos dará frescura y apariencia más juvenil. Es bastante hidratante, nada aceitoso y la piel lo absorbe súper rápido. Ya que se absorbió súper bien el colágeno marino, ahora utilizo este que es un reafirmante y reductor de papada. Suena súper raro pero una de las zonas que denotan edad es la papada y también es una de las primeras zonas que empiezan a perder firmeza. Es hidratante, reafirmante y nos ayuda a levantar la piel del doble mentón, o sea la papada. Así que antes de que eso suceda vamos a tratarla muy bien dándole cuidados extra. El olor es un poco fuerte como la mayoría de los reafirmantes y al aplicarla da como una sensación bastante fría pero nada desagradable. Si tienes 25 años es el momento ideal y les repito yo hago todas estas cosas desde los 20. Ahora vamos por el producto que me tiene más enamorada y es la crema de baba de caracol. Esta crema es un regenerador de piel natural. Nos ayudará a tener un rostro limpio sin manchas de paño que llegan a salir por cambios hormonales como el embarazo. También elimina manchas de sol, cicatrices de acné o líneas de expresión y ayuda a desvanecer las estrías. Se debe aplicar por las mañanas y por las noches con el rostro y cuello bien limpios o también la zona que vayas a tratar. Y al final le doy un poco de amor a mi cabello con esta seda para cabello. Nos va a ayudar a tener el cabello más brillante y sin frizz. Si tienes el cabello teñido es ideal y si utilizas herramientas de calor como plancha, secadora, tenaza, esta seda te ayudará a proteger de todos esos daños. Y ya para terminar otra cosa que me encanta es que Doña Perfecta es una empresa 100% mexicana. No duden en ponerse en contacto con ellos porque son personas súper amables y además nos dieron un 10% de descuento para todos mis catitos durante el mes de septiembre. En la cajita de información les voy a dejar los enlaces a las redes de Doña Perfecta para que puedan preguntar por los productos que más les gusten. Si tienen alguna duda o comentario ya saben que lo pueden dejar aquí abajito. Recuerden visitar mis redes sociales porque en todas les dejo contenido distinto. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.